Muy buenos días. Bienvenido de nuevo aquí a esta tertulia con mi Mari Puri. ¿Eh, Mari Puri? Seguimos al pie del cañón. Dale las gracias a Mari Carmen Díaz González, la presidenta del coro Romero del Carmen de la Cala, por esas bellísimas palabras que me ha dedicado con motivo de mi cumpleaños. No lo había visto, pero muchísimas gracias, Mari Carmen. La verdad es que yo hemos vivido el día de Andalucía y he visto mucha parafernalia de que hay que defender ahora ya el idioma andaluz. Todo el mundo, hermano Sánchez, pues yo desde hace 40 años que hago programas de televisión, nunca, nunca he intentado imitar a los madrileños, ni ponerme fino. Yo siempre he sido muy andaluz. No, pues nada, porque creo y considero que, como bien ahora están reconociendo, el andaluz es que habla un castellano muy especial. Pero tan especial que tenemos nuestra propia jerga y nuestra forma de expresarnos y yo no voy a renunciar a eso. Yo sé que hay algunos que han estado cuatro días de cartero en Madrid y cuando venían, yo lo recuerdo, venían hablando ya más fino que nada, digo, qué barbaridad. Y algunas locutoras, muy cateta, muy catetísima de Málaga, pues se ponen a hablar muy finito y con muchos heces. Pues no, la verdad es que yo no voy a cambiarme a esta altura de la vida porque no me da la gana. Yo voy a seguir siendo malagueño y además con ascendencia cateta, de verdad. Y yo cuando haya que decir que eres un saborillo, pues digo saborillo. Y cuando tengo que decir que eres un gilipuerta, también lo digo. Y cuando yo digo que tengo que decir que hasta luego, Lucas, pues también lo digo. Pero no voy a renunciar nunca a eso. Y creo que, porque además creo que me entiende la gente. Bueno, dicho de otra manera, el día de Andalucía ya pasó. Y no por eso hemos ganado más empleo, ni más nivel adquisitivo, ni estamos superando los niveles de... Que da vergüenza, de verdad. Que Gibraltar esté casi todo el mundo ya vacunado. Y que en Andalucía seamos los últimos de Europa, me parece muy fuerte. Que no nos quieren suministrar las vacunas. Yo no sé, por algo será. Porque como somos tan insolventes, porque estamos arruinados. Pues puede ser, pero que a dos minutos de paso de un sitio a otro en la línea de la concesión, está todo el mundo sin vacunar todavía con un 1% y en el otro lado ya hay un 60 o 70%. Tremendo, tremendo. Y otra de las cosas que yo tenía que reivindicar. Gibraltar, pleno empleo. Y 8 o 9 mil españoles. De allí de la línea. O de alrededores. O de Ajeciras. Trabajando en libertad. ¿Y por qué no hace España una libertad en la línea? Porque no aprenden. ¿Por qué? No nos da vergüenza que no somos capaces. Bueno, Maripuri. Reivindicación total para que nuestra autonomía, que dicen que iba a ser para mejor. Y hemos perdido toda la industria que había en Málaga, Intelorce, Amoníaco, Citeza, Siemen. Lo hemos perdido todo. Colema, la San Miguel, la San Miguel, la Coca-Cola, todos van cerrando, pero tiene miga. La Larios, que también estaba ahí en el polígono de Ecuador. Tiene miga. En fin, por el cambio, pues vale. Vaya cambio que nos hicieron. ¿Dónde se apaga esto? Ya no me acuerdo. Aquí. Vamos a parar.